¡Vamos a pelear! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Me encuentro en Playa Bellavista y adivinen qué vamos a hacer el día de hoy. Acá, acá, en Camping Rock. ¡Vamos a hacer rafting! ¡Sí! Bueno, no sé, tengo un poquito de miedo, pero... ¡Ahí vamos! Lo vamos a hacer con nuestra querida, hermosísima, Paolita. ¡Paola, amiga! Cuéntame, ¿es la primera vez que vas a hacer rafting? Acablando siempre, la segunda. ¡La segunda! ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? No sé, cuéntame. Yo sí, la primera vez, de verdad. ¿Me va a gustar? Obvio, te me encanta. Muy bien, amigos. Vamos a ver qué tal lo sale aquí en Playa Bellavista Camping Rock. Amigos, nos encontramos con el gran Camping Rock que nos va a contar un poquito de todo lo que vamos a hacer el día de hoy aquí con él. ¡Adelante, amigos! ¡Chichera! ¡Bien, amiga! ¿Qué tal ahí está? ¡Bien, amiga! Bueno, chicos, hoy vamos a hacer deporte extremo, que es el deporte llamado rafting. Vamos a disfrutar hoy en este hermoso, paradisiaco lugar que se llama Satipo y en la Playa Bellavista. Acá con nuestra amiguita, Paola. ¡Oh, yeah! Listo, los invitamos a todos. Sean parte de esta experiencia. ¡Los Casas! Bueno, este deporte, para que sea divertido y seguro, simplemente hay que respetar las instrucciones que yo les voy a dar, ¿correcto? ¿Ya? Yo, cuando digo adelante, todos remamos para adelante, ¿ya? Yo, cuando digo alto, todos guardamos el remo y nos mandamos la cuerda. ¡Los suelten su cuerda, por favor! Esto es como un cinturón de seguridad, ¿ya? Cuando yo digo atrás, todos vamos a remar para atrás, ¿ya? Y cuando se viene una parte divertida, yo voy a decir, adentro, todos hacen lo que están haciendo acá, ¿no? ¿Está bien ahí? Cristian, ahí con el motor, ¿está bien? ¿Listo, chicos? ¿Todos están supuestos? Listo, muy bien. No se olviden las instrucciones, no se distraigan y a disfrutar. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Los suelten, los suelten, los suelten, los suelten. ¡Agrarrense la cuerda! ¡Listo, Colorado! ¡Ya! ¡Listo! ¡Adelante, adelante! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Adelante! ¡Ando, adelante! ¡Adelante, Colorado! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Alto, alto! ¡Vamos, colorado! ¡Vamos! ¡Histo, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Este va tan rico! ¡Este va tan rico! ¡A dentro! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Adentro! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡E Re Gahunia! ¡A dentro! ¡Trima! ¡Aguímos! ¡Agárrense! ¡Listo! Bien, bien, bien ¡Hasta la puta! ¡Esa! ¡Hasta la puta! ¡Fué loca! ¡Siempre es rica! ¡Aguacate! ¡Labaste! 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 ¡Gracias! ¡Horra! ¡Vuelve! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡No! ¡Arriba, chicos! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Argobes! ¡Gan! 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 ¡Ato! ¡Solo derecha! ¡Ato! ¡Gan! ¡A�g heat golp! ¡Aató! 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 ¡Eso! 100% recomendado. Si no lo haces, no existe. ¿Sí o no, Pao? Obviamente, 100% recomendado. Amigos, ya saben dónde encontrarnos aquí en Camping Rock. El rafting 100% recomendado. ¡Gracias!